Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx ¡Mira quién llegó! Janela Arceo ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! Ya llegó, ya está aquí El programa se... ¡Bienvenidos a casa! Se acerca la Navidad, ya llega la Nochebuena también Empezamos las posadas esta semana Espero que estén ustedes de verdad con alegría en su corazón Porque ya estaremos frente al Portal de Belén Todos juntos para adorar al niño Jesús Les saludo con el afecto de siempre a nombre de todo mi equipo Carmelina está en la producción, en la asistencia Y Betty Alejandro, Switcher, Luis Ramírez Generador de caracteres, Mariana Pérez Operador de VTR, Carmen Gutiérrez En el audio, el infaltable Arturo Rodríguez Y Estefan y Lara es nuestro ingeniero responsable Bueno, pues que les cuento Que estamos llegando a través de la primera cadena nacional de Radio Fórmula Y por televisión Canal 157 de Sky 121 de Easy 161 de Total Play 354 de Dish A Estados Unidos a través de Comcast en Xfinity Latino Por Spectrum en Latino Audio y Dish en Dish Latino Mis teléfonos 5551-6634-03 800-800-0970 800-800-103 Lada Internacional 866-850-1632 Programazo el de hoy con Margarita Chávez Por supuesto con María Esther Erosa Hablándonos de los símbolos de la Navidad Tendremos a Pupia en la cocina Con una receta de pavo deliciosa En verdad Y abro programa Al estilo de una queridísima amiga nuestra Numeróloga Claudia Sánchez La conocen muy bien La creadora del modelo de desarrollo humano Numerología conductual introspectiva Gracias amiga mía ¿Cómo estás mi querida Claudia? Encantada, encantada por la invitación Cada vez que estamos aquí compartiendo contigo Yo muy muy feliz y muy agradecida Oye mi Claudia preciosa Tenemos que trabajar muchas cosas Porque queremos un 2022 pleno Lleno de bendiciones ¿Cómo puedo calcular mi número personal Para el próximo año mi Claudia? Bueno es una forma muy fácil La numerología nos marca biorritmos O ciclos personales Que van de nueve años Del año personal uno Al noveno año Al año personal nueve Y estos van de enero a diciembre Y este biorritmo me impacta Lo conozca o no lo conozca Entonces a partir de eso Calculo mi tendencia personal De cada año Y es una fórmula matemática Muy muy sencilla Lo que vamos a hacer allá en casita Que nos está escuchando Vamos a sumar nuestro día de nacimiento Más el mes de nacimiento Más 2022 Porque es el año que yo quiero calcular Entonces de la suma que tengamos En ese cálculo El resultado lo volvemos a sumar Para que nos dé un solo dígito Y vamos a hacer ¿Cómo ves? Janet Tu ejemplo Tú eres de El 30 de Septiembre Así es Entonces vamos a sumar 30 de septiembre 30 más 9 Más 2022 La forma más sencillita De hacer la suma Es ir sumando Dígito por dígito Si hacemos tu suma El 30 más el 9 Más 20 22 Esto nos da un 18 Lo volvemos a sumar 1 más 8 Nos da un 9 Para ti querida Janet Vas a estar en año personal 9 De enero a diciembre ¿Cómo ves? Y ahora vamos a ver Qué significa Justamente Esa tendencia personal Y eso nos ayuda A entender un poquito Por qué sucede Lo que sucede Cada año Y la idea es Vivirlo en conciencia Para saber Qué está pasando ¿No? Qué nos pasa Cómo trabajar Para cada año Muy bien Entonces Ya que hice mi suma Ya lo reduje Nada más Va a quedar del 1 Al 9 Y por ejemplo Si soy 1 Si me salió 1 Ok Bueno Si alguien salió 1 El año personal 1 marca inicios Y es un año Muy favorable Muy muy favorable Hay energía Para que sucedan las cosas Hay inicios Y te pudieras dedicar Algo completamente diferente Es decir Si eres contador Y quieres abrir una cafetería La tendencia es favorable Obviamente Tendrás que preguntarle A los expertos ¿No? Al que prepara los cafés Al que hace los sándwiches Como va la zona Etcétera Le preguntas a los expertos Pero si es favorable Iniciar algo nuevo De cero Y hay que estar pendiente Porque las oportunidades Se pueden presentar Y tal vez oportunidades Que tú no hubieras considerado Pero podríamos decir Que Janet Que hay tierra fértil Es el momento Donde la tierra está fértil Y es momento de sembrar Para que esos proyectos Que arrancamos Tengan cosecha Más adelante Muy bien ¿Dos? El dos Si te sale Esta soma Nada más recordándoles Es día de nacimiento Más mes de nacimiento Más 2022 Esta soma La vuelves a sumar El resultado Lo vuelves a sumar Y si te dio un dos Este dos marca El tema principal Va a ser la pareja Es el tema principal Del año Entonces La sugerencia Es tomar decisiones En conciencia Respecto a este tema Como la numerología No es adivinación Hay personas Que se dedican A la intuición Y pueden hacer Como algo Como más Más en ese sentido Aquí la numerología Solamente marca Una tendencia Entonces No sabemos Si te toca Regresar con tu ex marido O fortalecer La relación Que ya tienes O algo Como el estilo Entonces Hay que tomar Conciencia De las decisiones En el tema sentimental Fortalecer alianzas Con clientes Proveedores Sus jefes Trabajo en equipo Trabajo en comunidad Se fortalece muchísimo El 3 El 3 Es un año Donde Hay muchas cosas Muy positivas Hay noticias Esas que te dan un gusto Que hasta brincas de alegría Son esas noticias Las que recibes En tu año personal 3 Mucha creatividad Y la sugerencia Es estar pendiente A la intuición Porque tu intuición Te puede marcar Algo positivo Los viajes No sabemos Si todavía El tema de la pandemia Hay que ser prudentes Obviamente Pero marcan Favorables Entonces Es un muy buen año El año 3 Muy muy positivo Vámonos rápido Al 4 Claro Al 4 El 4 es A poner estructura La orden En nuestra vida Y puede ser un poquito Laborioso Nada más Hay que tener paciencia Que va a llegar La cosecha Tú no dejes de insistir A pesar de que Te esté costando Mucho trabajo El 5 El 5 Vamos con el 5 Marca cambios Marca mudanzas Cambios internos Y externos Tal vez pequeñas mudanzas O grandes mudanzas A veces cambios De 180 grados Que la idea Es justamente fluir La única sugerencia No te precipites Esa es la única sugerencia Vamos al 6 El 6 Es el de la familia El hogar La familia Hay fertilidad La probabilidad De embarazo Se puede dar Y es el año Donde toca sanar Con la familia Buenas noticias Con la familia Celebraciones en familia Y hay que aprovechar Para mí Ese 6 Como que es el año Del reencuentro ¿No? Qué bonito Entonces es súper positivo Para el tema familiar El 7 Claudia El 7 Es el número De saber Trabajar El proceso De la fe Los procesos Introspectivos Van a ser muy importantes Acercarte A Dios Todas esas prácticas Que cada quien decide Detener su caminito Pero si es fortalecer La relación con Dios Y encontrar al Dios Que vive en ti Puede ser un poquito Lento en algunas situaciones Paciencia Y saber fluir Esa es como la clave Del año Personal 7 Bien ¿El 8? El 8 Es el año De la cosecha Janet De todo lo que trabajaste En los años anteriores Como persona Espiritual Con la familia Etcétera Llegamos al año 8 Y es el año De la cosecha Es el año Donde debe de ser Favorable Para las negociaciones Puede ser favorable Para reconocimiento laboral Y pueden suceder cosas Como muy interesantes En la parte laboral Y económica Exacto Ese fue mi año Este Que está terminando Y ahora el 9 El año 9 Es el año Que a ti te toca Tu fecha Sumó 30 más 9 Más 2022 Sumó 18 Lo reducimos A un dígito Y queda 9 Ese 9 Nos marca Cierre de ciclos En algunas situaciones Y también consolidar Metas pequeñitas Te puedes sentir Te puedes sentir Con poca energía Para actuar Pero es parte del 9 Porque es un poquito El invierno Tal vez no sucedan Cosas espectaculares Hay que continuar Con lo que venimos haciendo Y un muy buen año Para sanar Para perdonar Ese es el tono Del año 9 Y eso me encanta Porque es un poco La preparación Para el que sigue Que es el arranque Otra vez Para el 1 Exactamente Es tan lindo Bueno yo amo La numerología Claudia Y más desde donde Tú lo enseñas Tú eres una mujer Que lo practica Y que muestra Las posibilidades A todas las personas Que estamos En sintonía contigo Has tenido muchísimo Trabajo este año Y este fin de año Especialmente Porque puedes hacer Los trabajos Personalizados ¿Verdad? Y eso es muy interesante Así es En una sesión individual Checamos la estrategia Del siguiente año Del 2022 Y hacemos pues Una sesión individual Y ahí estoy A sus órdenes Para apoyarlos Y servirles ¿Cuáles son tus redes Claudia? Y tu número telefónico Porque me lo piden Constantemente Cada vez que vienes Al programa Bueno no cuelan Los teléfonos Como numeróloga Claudia Sánchez En todas las redes sociales Y el número Del WhatsApp Para pedir información Es el 57 3536 483748 Nos mandan Ahí un WhatsApp Para mandarles Toda la información De las sesiones Personales Y de los talleres Con muchísimo gusto Ay pues que te deseo Lo mejor Claudia Desde aquí Te abrazo Muy cariñosamente Muchas gracias Pues somos familia Al rato va a estar Por aquí Tu suegra María Esther Amiga mía Un abrazo Un abrazo Para toda tu familia Hasta siempre Claudia Claudia numeróloga Espléndida Espléndida En verdad Aprendimos muchas cosas Vamos a disfrutar Lo que queda De este 2021 Y ya listos para recibir el 2022 Con muchas bendiciones Un corte Y regresamos con Margarita Chávez Margarita Naturalmente Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx